Estamos en la Unión de Rugby de Tucumán, reunión de Consejo Directivo. Marcelo Corbalán Costella trae novedades, han sido realmente días muy intensos con el COE, con el Gobierno, buscando que este deporte retorne de la mejor manera posible y con todos los cuidados para fines de marzo. Estuvimos reunidos en Casa de Gobierno, en la Secretaría, en el Ministerio de Gobierno, con la doctora Vargas Ignace, con la profesora Adriana Nofali, con Pedro Sandili y varios deportes. Y nos adelantaron, digamos, la buena noticia de que para el fin de semana, para el jueves o viernes, ya vamos a tener la resolución con la cual se le da la apertura a las competencias de todos los deportes. Los convocados para esta reunión, en alguna medida, digamos, son los deportes masivos, o sea, el voley, el voley, claro, colectivos, el voley, el básquet, el rugby, el hockey. ¿El torneo volvería normal con las reglas habituales del rugby? Mira, lo seguro, hasta que ahora subamos y tengamos la reunión de los martes, es que los tiempos van a ser de 20 minutos y el rugby de 15, de 15 jugadores. Pero creo que vamos a tratar de que se llegue a la competencia lo más parecida a lo que veníamos haciendo en el 2019. Lógicamente, te voy adelantando que por lo menos en estas tres semanas vamos a dar cumplimiento a la recomendación de World Rugby y de la Unión Argentina de Rugby de que el Scrum se tira y se... El que tira y saca. Bueno, sí, sin empuje. Fue una medida, es una medida que por ahí nosotros por ahí consideramos antipática, pero si World Rugby la sugiere, es por algo. No querríamos lamentar que nosotros tomemos otra decisión y que lamentablemente tengamos algún tipo de accidente y lógicamente te imaginamos la responsabilidad en la cual nosotros estaríamos inmersos. ¡Gracias!